Muy buenas a todos chicos y chicas, bienvenidos a mi canal, soy Vido Ávila y como esta gorra os avisa, hoy toca review de una linterna Fenix y es que tengo aquí la Fenix TK11TAC un modelo que ha salido a la venta hace muy poquito y que tiene un sistema bastante novedoso a la hora de controlar esta linterna ahora lo veréis, la verdad que lo he estado utilizando durante unas cuantas semanitas y me encanta lo bien que funciona esta linterna lo bien que está construida y el buen funcionamiento que tiene el nuevo Switch la verdad que yo he quedado bastante sorprendido es una linterna que tiene 1600 lumen de potencia máxima un alcance máximo de 335 metros y tengo que decir que está muy bien calibrada no es ni demasiado inundadora ni demasiado lanzadora por lo que digamos que es una linterna todoterreno eso sí, especialmente diseñada para uso táctico yo la he utilizado junto con el frontal Fenix HM61R que ya tenéis una review en el canal y además lo tengo aquí detrás mía y bueno pues esta la utilizaba siempre en modo turbo para ver a grandes distancias para ver cuando tenía por ejemplo diferentes caminos o escuchaba así algún ruido raro que no sabe de dónde proviene pues con esta linterna es la que estaba haciendo ese trabajo la verdad tiene una función muy muy útil de muy fácil acceso, el estrobo por si necesitamos defendernos, dejar cegado a una persona y ahora a continuación os voy a enseñar que tal funciona y todas sus características aquí tenemos la cajita de nuestra linterna Fenix TK11TAC aquí nos dice que es una linterna para uso profesional aunque ponga eso pues la pueden utilizar profesionales debido a la alta calidad de esta linterna aunque cualquier usuario podría comprarla y utilizarla perfectamente como he estado utilizando yo aquí nos indica que tiene 1600 lumens 335 metros de alcance máximo una batería de 18650 incluida aunque también podría funcionar con dos baterías de CR123A aquí nos indica que tiene diferentes modos y es que mediante el switch rotatorio podemos elegir entre uno, otro y bloqueado el pulsador de la linterna tiene doble función esto lo vamos a ver ahora a continuación esto es un novedoso sistema de transmisión de Fenix APF y por supuesto como en toda linterna de calidad 5 años de garantía en la parte trasera tenemos más detalles sobre nuestra linterna y especialmente la tabla de Runtime que siempre me preguntáis cuánto dura la batería así que vamos a centrarnos en ella como veis nos viene separada en dos modos tanto el modo táctico como el modo Duty que ellos lo han llamado que es el modo en que tras pulsar el pulsador va cambiando de un modo a otro en el modo alto tendríamos 1600 lumens 2 horas de duración de autonomía y 335 metros de alcance en el modo medio de 500 lumen tendríamos 4 horas y media de autonomía y 195 metros de alcance en el modo bajo tendríamos 50 lumens y 47 horas y media de duración con 60 metros de alcance en el modo strobo tenemos 1600 lumens aunque no nos especifica cuánto nos durará la batería en este modo, seguro que bastante y tampoco nos especifica el alcance máximo también aseguran que la linterna tiene resistencia a impactos desde un metro aunque seguramente sea algo más y aguante golpes mayores y también resistencia IP68 lo que quiere decir que si se moja no se va a romper se nos puede caer al agua la podemos mojar va a aguantar perfectamente la lluvia y no vamos a tener ningún inconveniente con esta linterna un detalle muy importante es que el funcionamiento del Switch está patentado o sea que este sistema no lo vais a encontrar en otras linternas o sea, esto es patentado de Fenix y a no ser que Fenix saque otros modelos con este sistema no lo vais a poder ver en otras linternas así que vamos a sacar lo que lleva la caja dentro y vemos que nos trae esta linterna y aquí la tenemos bueno, principalmente nos encontramos con la linterna que como veis mirad el tamaño es pequeñita o sea, no es muy grande cabe en la mano perfectamente la linterna nos trae esta fundita que como veis a mi siempre me pasa que el clip tiene esta forma que se me engancha aquí al meterla pero bueno, una vez que te das cuenta de eso puedes meterla sin problemas la podemos enganchar aquí con nuestro cinturón o aquí arriba le podemos pasar algún mosquetón además nos trae el manual de instrucciones pues como siempre Fenix nos manda algún tipo de publicidad de otros de sus modelos la tarjeta de garantía y una bolsita con un par de juntas por si las que trae la linterna se estropean poder sustituirlas la batería va ya montada dentro de la linterna estamos delante de una batería 18650 y muy importante tiene puerto de carga micro USB por lo que si no tenemos un cargador de baterías pues probablemente tengamos en casa un cable de cargador de teléfono ahora ya se ha puesto de moda el micro USB-C pero este es el modelo anterior pero seguro que tenéis en casa alguno por ahí y ahora quiero que veáis una cosa aquí en el interior de la linterna veis que tenemos un muelle y en la parte trasera tenemos otro muelle esto en que se traduce pues básicamente en que la linterna va a soportar muchos más impactos muchos más movimientos bruscos y no vamos a tener los típicos parpadeos el momento en el que la linterna pierde la señal de la batería porque ha dejado de hacer contacto en uno de los polos con dos muelles hacemos que la batería tenga una mejor conexión y la luz no nos parpadee en ningún momento aquí tenemos la cabeza de la linterna como vemos es un poquito cabezona porque ya os digo que está muy bien calibrada la han hecho así para que tenga algo de alcance la verdad que está muy bien diseñada es muy cómoda también nos viene con un clip incluido para que nosotros colguemos la linterna la podamos sujetar rápidamente de cualquier sitio y ahora vamos a pasar al funcionamiento de el switch que como vemos ahora mismo está en la posición de bloqueo y es totalmente imposible activar la linterna vamos a pasar al modo duty que está representado mediante este icono que es como un circulito con una flecha que nos indica que vas a ir cambiando de modos ponemos el pulsador aquí y escuchad el clic que hace la verdad que el control es muy muy robusto yo pensaba que esto iba a estar un poquito peor diseñado pero me ha sorprendido muchísimo lo bien diseñado que está lo bien que funciona nunca se te queda el pulsador ahí en medio siempre pasa de un lado a otro y como vemos ahora el botón dual si yo hago una breve pulsación sin llegar a pulsar el botón al fondo veis ahora está en el modo máximo si suelto y vuelvo a pulsar pasa al modo bajo si suelto y vuelvo a pulsar pasa al modo medio y si suelto y vuelvo a pulsar pasaría al modo alto vale esto nos permite cambiar de modo de manera muy rápida como veis puedo hacer unos cambios muy rápidos pararme en el que yo quiera y que hago cuando quiero activar el modo pues simplemente mantengo el botón pulsado hasta el fondo como veis y ahí se nos queda la linterna encendida lo que me gusta mucho de esta linterna y para mi es un detalle buenísimo es que tanto en el modo duty como en el modo táctico para activar el modo estrobo simplemente tengo que mantener el botón pulsado en cualquier momento en cualquier situación lo mantenemos pulsado y activa el modo estrobo para defendernos para cegar a cualquier enemigo y en el modo táctico pues la linterna siempre se activará en el modo turbo yo puedo hacer la breve pulsación la pulsación media y como veis aquí la linterna no cambia de modo siempre está en el máximo o por el contrario si lo mantengo pulsado pues la linterna se queda fija activada en el modo turbo la verdad que me encanta el funcionamiento y lo bien que lo han diseñado lo bien que lo han pensado y lo dicho aunque esté en el modo turbo si yo quiero dejar cegado a alguien con el modo estrobo pues lo mantengo pulsado la linterna se apaga pero inmediatamente detecta que lo tenemos pulsado y salta el modo estrobo ideal para defendernos ante cualquier enemigo cualquier persona que nos quiera hacer algo pues lo dejaríamos cegado durante unos segundos para poder escapar vale ahora os voy a enseñar algo muy interesante y es una tabla de salida de lúmenes desde que encendemos la linterna en diferentes modos aquí vemos que es lo que pasa cuando activamos la linterna en modo turbo es la raya continua la raya esta es la duración la potencia de lúmenes que la linterna ofrece cuando la activamos en el modo medio y aquí vemos la duración de la batería cuando la activamos en el modo más bajo que llegaría hasta las 47 horas que pasa cuando la activamos en el modo de 1600 lumen pues que la linterna aguantaría el modo de 1600 lumen durante unos cuantos minutos hasta que la cabeza de la linterna alcance los 60 grados la linterna automáticamente aquí veis que baja la potencia para evitar que la linterna se dañe esto quiere decir que no puedo volver a activar el modo turbo no aunque aquí no lo hacen simplemente encienden la linterna y hacen las mediciones hasta que se queda sin batería yo puedo activar el modo turbo llegará un momento en que la temperatura obliga a que la linterna baje de potencia para evitar que se dañe pero cuando la linterna se enfríe a mí me va a permitir volver a subir al modo turbo aunque en esta gráfica no lo haga que es algo que siempre me preguntáis y que no os queda claro es totalmente normal en la linterna ya que los leds acaban generando mucho calor si los utilizamos en modo turbo también tengo que decir que la linterna se la he dejado a mi novia por ejemplo y ella siempre se ha bañado en el modo medio utilizando los 500 lumen y la verdad que es una iluminación más que suficiente por lo bien diseñada que está la linterna una vez que la linterna alcanza los 60 grados como veis en la gráfica o sea no baja al modo medio al modo de 500 lumen sino que se mantiene en un modo intermedio es capaz de ofrecernos unos 750 lumen manteniendo la temperatura sin un exceso de calor como veis en esa potencia la linterna se mantiene durante todo lo que le dura la batería hasta que finalmente la batería se le agota bueno pues ya hemos llegado a la zona de pruebas en la que vamos a probar la Fenix TK11TAC vamos a probar con el modo mínimo 50 lumen que como veis en realidad es más que suficiente para poder caminar sin llamar mucho la atención aunque yo prefiero algo más de iluminación personalmente el siguiente modo es el modo medio 500 lumen que como veis esto ya es una iluminación perfecta una central concentrado que se ve ligeramente un haz de luz amplio y el modo turbo de 1600 lumen como veis es una completa barbaridad ahora vamos a pasar al modo estrobo y como veis yo solo de utilizar la linterna es que ya me quedo ciego pues imaginaros el que esté al lado contrario con el haz de luz de frente como veis el modo mínimo alumbra mi mano a la perfección para alumbrar cositas de cerca está muy pero que muy bien y hacemos otra pasada aquí tenemos de nuevo el modo máximo y voy a avanzar un poquito para que veáis que tal se ve cuando me alejo con ella bueno la verdad que es que caminar con esta linterna a mi me parece una gozada alumbra todo lo de mi alrededor en el modo mínimo aquí como veis es discreto pero se ve muy bien el modo medio que vuelvo a repetir es el que más utilizo permite ver muy pero que muy bien ahí se aprecia que el haz de luz es bastante amplio bastante inundador y el modo turbo pues una pasada sin más vamos a probar el modo estrobo y bueno ahí lo tenemos el que apunte con la linterna en este modo quedará totalmente cegado y nada chicos llegamos a la parte final de este vídeo vamos a ver la conclusión que yo tengo de esta linterna y es que es una linterna que está muy bien construida muy bien regulada el switch novedoso y patentado de Fenix es una completa pasada porque nos permite bloquear la linterna no es como otras linternas que tienes que hacer varios clics y al final si tienes una linterna de una marca y otra de otra marca te vuelves totalmente loco no sabes si una se bloquea haciendo cuatro clics si otra se bloquea haciendo dos clics y esta pues simplemente poniendo el pulsador en la posición de bloqueo ya no se enciende accidental me gusta mucho lo vuelvo a decir porque es que es una completa pasada está muy bien diseñado y luego si quieres el modo turbo y puedes dejar ciego a alguien como veis la cámara la ciega totalmente y el acceso súper rápido al modo estrobo con una pulsación o sea es que me gusta mucho esta linterna es la tercera linterna de Fenix que pruebo la verdad que todas me sorprenden porque es una marca muy buena y bueno pues el acceso al modo estrobo es como veis muy rápido perdón por haberos dejado ciego pero bueno es para que veáis lo rápido que se puede activar y no es como en otras que tienes que decir a ver si ahora tengo que hacer dos clics tengo que hacer tres clics o cuatro para activar el modo estrobo en algunos te haces un lío pero con esta linterna tiene un funcionamiento tan bien diseñado y tan fácil de utilizar que es que jamás te vas a liar jamás te vas a equivocar y nada chicos abajo en la descripción del vídeo os dejaré un link para que podáis conseguir esta linterna si estáis interesados no olvidéis dejarme un buen like si os ha gustado este vídeo suscribiros al canal si no lo estáis y nos vemos en el próximo vídeo adiós i think it's time to talk 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 Gracias.